Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI ordenó al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, informar el número de empresas contratadas para implementar medidas de prevención y seguridad en favor de estos sectores, el tipo de contratación y las versiones públicas de cada instrumento jurídico de junio de 2012 a diciembre de 2017. En respuesta al solicitante de esa información, el sujeto obligado señaló que el pronunciamiento afirmativo o negativo de contrataciones con alguna empresa era reservado porque pondría en riesgo la vida, la seguridad o salud de las personas en cuestión. Inconforme con la clasificación, el peticionario interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mismo que fue atendido en la ponencia de la comisionada Arelicano Guadiana, quien afirmó que las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en México atraviesan por una situación de vulnerabilidad que ha llamado la atención a nivel nacional e internacional. La Comisión de Derechos Humanos refiere que existe un alto nivel de impunidad sobre las agresiones contra periodistas, haciendo de México un país donde el ejercicio del periodismo se torna complejo. La institución indicó que las agresiones contra periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos se han vuelto una realidad cotidiana. Luego de analizar el caso, se determinó que entregar la cantidad de empresas contratadas por el fondo y el tipo de contratación no pone en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas porque no haría identificable a los proveedores ni a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, y tampoco daría cuenta de las medidas implementadas en el marco del mecanismo de protección. Esta conclusión se dio luego de realizar una diligencia de acceso a la información clasificada en donde se tuvo a la vista un contrato en el que se describen los términos y condiciones pactados en dichos instrumentos jurídicos. No obstante, se advirtió que existen apartados donde se especifica el nombre del proveedor, su apoderado legal y de los servidores públicos que participaron en la contratación, cuya difusión pondría en riesgo la vida o seguridad de quienes conocen las medidas de protección a implementar. Asimismo, se verificó que los contratos contienen también la descripción de los servicios, equipos y materiales requeridos, aspectos relacionados con la forma concreta de implementación de las medidas de protección para cada una de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuya divulgación pondría en riesgo la vida y seguridad de los beneficiarios. La transparencia en este caso es importante porque permitirá conocer el número total de actores del sector privado que participan en labores sustantivas relativas al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. También serán accesibles los montos económicos destinados para este fin, así como tópicos generales de la contratación. Bajo estos criterios, el Pleno del INAI modificó la respuesta del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación y le instruyó dar a conocer el número de empresas contratadas, precisando el tipo de instrumento, así como entregar una versión pública de los contratos en la que deberá proteger los apartados descritos. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.